Son guarangos, guarangos de verdad. No, pero me hincha las pelotas a mí que... No, ya sí, si... Me hincha, de verdad, me hincha las bolas, eh. No tengo ninguna... Me gustan las minas, me gusta hablar con ellas, pero cuando un tipo es así como me describís vos, que son tus amigos... No, no, claro. No, me hincha las pelotas porque no... Pero son cosas de que pasan borrarles a una mujer, dicen, muñeca, qué hermosa que sos... Sí, la cuestión babosa del comentario pelotudo que aparte no aporta nada y no... Le vas a decir a una mina qué es lo que tiene... No me da una mujer si te va a parar de mandar a la calle y decirle, bueno, hacete un café y ya te vamos, nadie le va a saber. Y más como nada que sos hoy. No, mirá, eso no se sabe porque es decisión de cada persona, pero hablando así, o sea, que un tipo ya grande de nuestra edad le vaya a decir a una mina qué es lo que tiene de lindo, así... ¿Sabés lo peor? ¿Sabés lo peor? ¿Qué? Que tienen todas las cosas que quieren, mis amigos. Se levanta Dios y María Santísima. ¿Cómo lo hicieron? No sé, pero de esa manera... Pero eso no es una cuestión de... No se trata de si funciona o no funciona algo que es desagradable, no es el punto. El punto es que si algo te resulta desagradable, no lo haces.